Y se prendió la feria Un tucucito viene de Caracas Con mermelada viene a parrandear Un tucucito viene de Caracas Con mermelada viene a parrandear Y vuela por aquí, y vuela por allá Vuela contento porque se quiere en feriar Y vuela por aquí, y vuela por allá Vuela contento porque se quiere en feriar Un tucucito viene de Caracas 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 La feria, la feria, que lo dejo de daño La feria, la feria, la feria, que lo dejo de daño ¿Qué quiere el tubucito? Que le den un palito ¿Qué quiere el cardenal? Pa' callar pa' gozar ¿Qué quiere el tubucito? Que le den un palito ¿Y qué quiere el cardenal? Pa' callar pa' gozar La feria, la feria, la feria, la feria, que lo dejo de daño Este chico deja estarle revolviendo el vaso Gustavo Luido con el palo de la tambora Chicos, ¿no veis que lo cardenal? Cosa que goza por el bulevar El tubucito no para de bailar Cosa que goza por el bulevar El tubucito no para de bailar Con un palito aquí, con un palito allá Viva la feria de la chiquiquiá Con un palito aquí, con un palito allá Viva la feria de la chiquiquiá La feria, la feria, la feria, la feria, que lo dejo de daño Que vengan las muchachas, que vamos a gozar Esta noche de feria, me voy pa'l bulevar Que vengan las muchachas, que vamos a gozar Esta noche de feria, me voy pa'l bulevar Me voy pa'l bulevar Me voy pa'l bulevar Y en las calientes tardes de tono El tubucito no para de bailar de brindar él, y en las calientes tardes de toros, el truco síntono para de brindar. Con una bota aquí, con una bota allá, con una rasca que lo van a sacar. Con una bota aquí, con una bota allá, con una rasca es que lo van a sacar. Lo van a sacar y es brazo arrastrado, señor, orquía, orquía. La feria, la feria, la feria, es lo que gole el año. Que vengan las muchachas que vamos a gozar, esta noche de ferias me voy pa'l bulevar. Que vengan las muchachas que vamos a gozar, esta noche de ferias me voy pa'l bulevar. La feria, la feria, chupame, chupame. La feria, es lo que gole el año. Y esto es mermelada. La feria, la feria, es lo que gole el año. Llegó la mermelada, saquen todas sus cabas. Borrachos, ¿dónde están? Vamos a portarnos mal. Aquí está mermelada. Saquen todas sus cabas. Borrachos, ¿dónde están? Vamos a portarnos mal. La feria, la feria, la feria, es lo que gole el año. La feria, la feria, la feria, la feria, la feria. Borrachos.